¿Qué es el BCR y el MEF? En segundo lugar, baja la presión sobre los créditos. La disminución del encaje frena un poco el crédito también. Y las compras masivas que está haciendo el BCR y en el futuro el MEF de dólares, lo que intentan es hacer que el dólar no se derrumbe bruscamente, sino que vaya bajando despacito, para no generar sobresaltos en la economía. Ese es básicamente el concepto. Y ahí caben dos respuestas. La primera es un categórico, sí, son medidas que tenemos a la mano. La segunda es, y es más real, son insuficientes. ¿Por qué son insuficientes? Porque ¿qué hacemos o qué hace el Estado con los dólares que está comprando? Incrementa las reservas. ¿Y hasta dónde les va a incrementar? No tiene sentido tener tantas reservas. Tenemos que invertirlas. Por lo tanto, el MEF, en este caso, debe incrementar su tasa o su volumen de inversión en la economía. Es decir, si en este momento el sector, a través de la inversión del sector privado del país, crece al 6 o 6,5%, que es la proyección para este año, el MEF no está haciendo nada en términos de inversiones para sostener ese crecimiento en el largo plazo, lo que es grave. Por una razón muy simple. Durante casi toda nuestra historia republicana, hemos sido un país que hemos vivido al borde de la crisis. ¿De acuerdo? Entonces, todo el aparato estatal, sobre todo el aparato económico estatal, está organizado para frenar el gasto. Y ahorita que tenemos capacidad y tenemos deseos y tenemos que gastar, las normas internas de administración de estos fondos no permiten que se gasten tan rápidamente. En la zona de Hongón, que está en la Sierra de la Libertad, es un valle que tiene una capacidad productiva impresionante. No existe carretera. Hay una trocha por la que circulan unos cuantos valientes por ahí. Tenían el presupuesto y solicitaron los permisos para hacer una carretera. No me acuerdo desde qué punto hasta Hongón. Era como 30 kilómetros de vía. Y tenían los recursos. La municipalidad tenía los recursos. ¿Qué hizo el MEF? Mandó a un técnico del MEF para contar cuántos carros circulaban por la carretera. Casi no circulaban porque era intransitable. Entonces, como no había el volumen de carros que sustentara la inversión en la carretera, no le permitieron la inversión en la carretera. ¿Y cómo está ese lugar ahora? Sí, igual. Y no solamente está trabajando bajo un modelo que no sirve para este tipo de crecimiento económico, como este modelo se diseñó en épocas anteriores, sino quizás lo más grave es no querer cambiar el modelo. El modelo de administración estatal de los fondos. Eso es lo peor que nos podría pasar. Si nos llegara a pasar eso, no nos olvidemos que el Perú ha tenido épocas de crecimiento también en la década del 50 y en la década del 70. Y que no las supimos aprovechar. O sea, la historia nos enseña lo que debemos hacer ahora. O sea, que no nos vuelva a pasar. Pero no se ha dado. No ha salido la normativa sobre eso. O sea, la normativa sobre ese tema no está presente todavía. Entonces, lo que ocurre es que el aparato legal en el Perú es un conjunto de parche sobre parche. Entonces, cuando uno quiere llegar a la verdad, las cosas son muy complejas. Siempre va a haber un técnico en la administración o un técnico o un abogado que diga, oye, mira, te puedes equivocar acá. Y como si me equivoco, soy culpable y me pueden juzgar por lo que me he equivocado. Entonces, prefieren, nadie hace nada. Mejor no hacemos nada. Podemos no ponernos de acuerdo en el nombre que se le da a una cosa, ¿no? Pero sí tenemos que estar de acuerdo en que los exportadores no tradicionales generan un margen, que es su ganancia por las exportaciones. ¿Correcto? Ellos venden en dólares. Mientras que el dólar se vuelva más chiquito, se va comiendo su margen. En el momento en que se coma todo el margen, ya los exportadores no van a querer exportar. Ese es el precio piso. El punto en el cual los exportadores no ganan plata, por lo tanto nuestras exportadoras se caen. El tema es competitividad. O sea, la única forma de sostener el margen para los exportadores es haciéndoles incrementar la competitividad. ¿De acuerdo? ¿Cómo incrementamos la competitividad? Por un lado, las medidas del gobierno, medidas de corte administrativo. El gobierno tiene que facilitar muchas cosas y tiene que hacer que reduzcan costos. Y por otro lado, tienen que crear un fondo en cualquier banco, en COFI, de donde ellos quieran, que sirva para que los exportadores puedan traer última tecnología financiada por el Estado. Pero se la va a pagar al Estado, o sea, no es un regalo. Es como techo propio. O sea, llamémosle máquina propia, pues, pero para los exportadores, aquella gente.